Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre la pugna de poder, conflictos, enfrentamientos entre las filas del partido político de Evo Morales, del señor Catagora, del señor Choquehuanca, el MAS y PSP. El movimiento al socialismo se ha visto enfrentado en reiteradas oportunidades y es por lo que todos estamos pensando, por alcaldías, por puestos de trabajo, porque se están repartiendo, a mi manera de ver, el pastel que es el país. Se están repartiendo y todos quieren agarrarse una tajada. Y como no puede alcanzar para todos, evidentemente hay conflicto por ver quién va a obtener ese pedazo de pastel que seguramente hace tiempo lo quería saborear. Antes de ir con eso, excelentes noticias, muy agradables noticias, y es que en Bolivia desde hace varios meses se ha presentado la cantidad de casos mínimos, que ha sido 30 casos en un solo día, el 29 de noviembre, el día de ayer. Lamentamos tres decesos que ocurrieron también el día de ayer, 29 de noviembre del año 2020. Pero esta cifra es bastante lentadura, porque desde hace bastantes meses y semanas Bolivia ha pasado de llegar a los 2.000 casos por día, 1.800, 1.500, 1.700, a llegar a 30, 50, 80, hasta 100 casos por día. Lo cual quiere decir que Bolivia ha logrado superar este odioso virus, pero la pelea aún continúa. Este número tiene que llegar a cero. De manera consecutiva, día tras día, tiene que seguir manteniéndose en cero para poder decir que Bolivia finalmente logró, de manera exitosa, superar esta odiosa pandemia. De momento hemos logrado algo que va muy bien por ese camino. Estamos en camino hacia el lado correcto. Estamos de ida a ese exitoso final. Esperemos no haya un rebrote que sería terrible, sería lo peor. Pero bueno, grandes noticias para Bolivia. Estamos logrando, lo estamos haciendo. Bien por Bolivia. Ahora sí, en el masismo se han visto diferentes altercados durante este par de semanas que ellos están gobernando. Y es que no puede ser de otra forma. El hambre de poder puede más que cualquier otra clase de lealtad que uno cree que estos individuos pueden tener. Que en realidad yo pienso personalmente que no hay absolutamente ninguna lealtad. Todos tiran para su lado. Ese espejismo de ser unidos se desquebraja, se dispersa cuando hay un cargo jugoso en la mesa o sobre la mesa. Y se evidencia con este punto más, esta prueba más de que ellos muy uniditos no son. Puñetes y patadas, hay un video donde aparece una especie, se ve una especie de pelea campal entre masistas en Villamontes. Veamos el video y escuchen con atención lo que dice la persona que graba. Se están peleando nuestros compañeros. Creo que es lo que dice. Escuchemos. Esto es lo que hay en el congreso. Están peleando los compañeros. Y no es la primera vez, señores. No es para nada la primera vez. Recordemos que hace pocos días el señor ex ministro de Evo Morales, el señor Carlos Romero, fue expulsado del masismo. Y también se sospecha que Adriana Salvatierra podría ir por el mismo camino, aunque otros dicen que no. Esto ocurrió únicamente en Santa Cruz. Fue expulsado el ex ministro Carlos Romero. Ahora, ¿qué ocurrirá con él? Él no se sabe, será investigado, lo dudo bastante. Pese a que propios partidarios del masismo han dicho que él ha sido bastante cuestionable. Esa situación de la cual eran testigos todos ellos, no les importó. No les importó porque servía a sus fines políticos. Ahora que no les sirve, ¿será que lo procesarán? Yo tengo mis dudas, yo creo que no, porque si lo llegaran a hacer sería como aceptar que sus políticos o sus ministros no son muy moralmente elevados o no tendrán mucha ética profesional. Y eso es algo que daña la imagen del masismo. Por lo tanto, yo intuyo que al señor Carlos Romero no lo van a tocar. A pesar de que unos digan que él ha cometido actos desleales o poco honorables, pero al final del día yo no creo que lo vayan a procesar. Bueno, recordemos también que ha habido otro pleito masista hace unas tres semanas más o menos. Veamos el video y ustedes díganme si esto es ser unidos o ser de la cultura de la paz y de la reconciliación, como dijo Lucho Arce. ¡Suscríbete al canal! Somos de la cultura, de la paz y de la reconciliación, son pacíficos, claro que sí. Su característica frase de guerra, ahora sí guerra civil, me demuestra que son muy pacifistas. Sí, yo les creo, entre muchas comillas. Bueno, la CIDH, cambiando de tema, la CIDH está siendo cuestionada porque están en Bolivia actualmente supuestamente investigando una especie de masacre de Sencati Sacaba, pero lo interesante aquí es que poco o nada les importó los derechos humanos cuando estaba Evo Morales 14 años en el poder. Escuchen ustedes, perdón, y díganme ustedes si eso tiene sentido. Para mí no, para mí no. Cambiando de tema, el que no vota no come, es lo que dijo el señor, mano derecha de Nicolás Maduro, chavista, el señor, disculpen un momento, ahora sí. Ok, este señor, la mano derecha de Maduro, dijo palabras tan bajas y lo dijo de manera pública, contento, alegre, diosado cabello. Y tú te pones a reflexionar cómo es la mentalidad de estos señores, de los socialistas, de los chavistas. ¿Cómo se atreve el señor diosado cabello a decir tal burrada? Y tú te pones a pensar, esta gente tiene algo de moral, no tiene absolutamente nada. Por eso juegan con la gente y por eso juegan con el pueblo. Por eso bromean con no darles comida si no van a votar. Por ese medio los controlan. Y escuchen ustedes lo que dijo el señor burro, diosado cabello. Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y al que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Qué les parece, señores? A mí me pareció una frase terriblemente vergonzosa, digno de un socialista chavista, digno de un hombre que es la mano derecha de Maduro. La cosa más macabra, la más tenebrosa es que hay gente que lo aplaude. Hay personas ahí apoyando esas borradas. Quizás el tipo que está en el poder es aplaudido por decir semejante estupidez. ¡Qué pena! Lamento mucho lo que está pasando en Venezuela, espero pronto se liberen de esta lacra. Pero lo veremos más adelante. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, suscríbete, dale al botón de like. Y únete a miembros del canal que estén apareciendo en el lado izquierdo de la pantalla. Yo les agradezco un montón. Muchísimas gracias por formar parte de miembros del canal. Cuídense mucho, por favor. Bajemos más el número del COVID. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.